Música Hola amigos de Youtube Estamos acá en un nuevo video para el canal Estás presentando Un video No sé si, no sé como decir Pero Creo que va a ser el último video del canal Así es chicos El último video del canal Me estoy despidiendo No es ninguna broma Y también voy a decir por qué Por qué me voy a ir de Youtube Por qué me voy a ir del canal Así es Me voy a ir de Youtube Bueno chicos Simplemente me voy a ir de Youtube Porque veo que el canal últimamente no está funcionando Hemos tenido peleas con otros canales Y no sé, está Sabemos victoriosos, está Reconozco O sea, era guerra nomás Pero No sé, creo que el canal Luego de todo esto Se ha estado perjudicando Bajando las visitas Perdiendo subs Y bueno, tal vez algunos me dirán Sí, pero ¿qué? O sea, ¿te importa entonces la fama nada más? ¿No te importa? O sea, divertirte vos ni nada Sí chicos, me importa a mí divertirme a mí Y no me estoy divirtiendo sinceramente Y no por no generar, por no estar como antes del canal No por eso Siento que me quedo sin ideas Que ya no sé qué subir chicos Que ya de subir tanta variedad Que ya de subir tanta variedad cansa Cansa estar atento al grupo Cansa estar atento a cuando subir video Y encima un canal secundario Creo que ya no va chicos Y sí, cuando empecé el año pasado Yo estaba loco por seguir en YouTube Decía No, que yo voy a llegar lejos Y que quiero seguir Y que tal cosa Y eso Y justo este año fue cuando empecé a mejorar en YouTube Justo este año Sí Subimos de 200 suscriptores Hasta 600 Casi 700 Pero creo que ya es hora de que me deba ir Y sí, es muy triste O al menos para mí Me debo ir chicos Fue un placer estar en YouTube La verdad me ha divertido Y lamentablemente ahora ya no puedo seguir También va a comenzar la secundaria en mi país Y sé que el año pasado comenzó y seguía en YouTube Pero creo que ya no puedo La verdad esto ya me cansa chicos Me hubiese gustado seguir en YouTube Sinceramente Pero No sé Me quedo sin ideas Después hay días que me quedo sin ganas Por eso Espero Lo entiendan Y bueno No solo eso Sino que También les quería decir que Hay mucha inactividad en el canal Con el cambio de las visitas O sea Que digo Subimos un video interesante Un montón de visitas Pero últimamente Con los problemas que hemos tenido con nuestros canales Las visitas han bajado un poco Y no solo eso Sino que Como dije ya de vuelta Ya dije como mil veces Me estoy quedando sin ideas O sea Más que solo subir Free Fire Y alguna otra cosa O alguna otra noticia Ya no sé qué hacer chicos Y bueno Lamentablemente este canal Va a ser como otros Que subieron Y fueron un fracaso Y todo eso Y bueno Tal vez tengan razón No era un canal de YouTube Era solo Algo que prometía Hacer un canal Un canal de YouTube Entre comillas Y bueno Espero lo entiendan chicos Por fin lo pude decir No voy a eliminar el canal Van a O sea Van a seguir los videos En el canal Para que vayan Y los puedan ver Y bueno Recuerden el canal Obviamente Pero yo Sinceramente Me retiro acá Fue un placer Estar en YouTube Y bueno Muchas gracias Gracias a esta plataforma Por haberme Ilusionado Ya que jamás creí Que iba a llegar A los 100 suscriptores Y alguno me dirá Que noob es re fácil llegar Si No sé si es muy fácil Ya que cuesta un poco O sea Más fácil que llegar A mil suscriptores O un millón Es obvio que si Pero Era un noob En ese entonces Cuando yo empecé Y no No me imaginaba nada Así que bueno Espero lo entiendan chicos Y bueno Fue un placer Conocerlos chicos Adiós